Varios tanques y militares fuertemente armados han tomado este miércoles la plaza frente a la sede del Ejecutivo Boliviano después de que el Comandante General del Ejército, Juan José Tuñiga, amenazara con tomar el edificio. Así lo ha confirmado la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, a través de un comunicado en su cuenta de la red social X. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos. Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha denunciado la presencia irregular de unidades del Ejército que se han desplegado en la Plaza Murillo, donde se encuentra la sede del Gobierno. Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse. Ha manifestado el presidente a través de su cuenta en la red social X. Además, el expresidente boliviano, Evo Morales, había denunciado que se estaba gestando un golpe de Estado y ha apelado a los movimientos sociales a defender la democracia.